La humanidad siempre sobrevive a las sequías, al hambre, a las guerras, bombas atómicas. No hay nada a lo que no podamos sobrevivir. Y nuevamente vamos a sobrevivir al coronavirus. Y nuevamente esto va a pasar. Pero hay un virus que nos oprime y siempre nos ha oprimido. Y ese virus nos lo auto-hacemos, que se llama miedo. Nunca hemos conquistado el miedo. Buda nos dijo cómo conquistar el miedo. Jesús nos ha dicho cómo conquistar el miedo. Mahoma. Shiva. No hay ningún maestro a través de la historia que no nos haya dicho cómo conquistar el miedo. Y es una palabra muy pequeña, que es como veneno para el miedo. Y se llama amor. Superamos todo, pero jamás aprendemos a enfocarnos en el amor. Podemos crear soluciones para todo, para todos los problemas del mundo. Pero en realidad, solo hay una solución. Necesitamos aprender a enfocarnos en aquello que es ilimitado. En eso que está dentro de todos, que va más allá de las fronteras, es universal. La creación entera está enfocada en el amor, en la alabanza, en la gratitud, en la unidad, en la majestuosidad de este planeta hermoso. Excepto los humanos. Así que ha llegado el momento en que tenemos que cambiar. Tenemos que hacer elecciones nuevas. Y tenemos que ser las acciones de eso que elegimos. No podemos seguir culpándonos los unos a los otros. A los políticos. A los chinos. A los norteamericanos. Podemos culpar a todos. Pero en algún momento, tenemos que madurar. Y apuntar de vuelta al dedo a nosotros mismos. Y hazte una pregunta muy importante. ¿Cómo puedo yo cambiar? ¿Cómo puedo yo darle al mundo? ¿Cómo puedo yo sentirme seguro? ¿Cómo puedo yo ser más? ¿Cómo yo puedo ser aquello que yo admiro? En vez de ser como una criatura necesitada. Siempre, siempre buscándolo y mirándolo externo. Y es, hay una respuesta muy simple. Tenemos que enfocarnos hacia adentro. Yo soy tan culpable de esto como todos los demás. Pero el universo me sacudió tanto que tuve que cambiar. Y aprendí lo importante que era el tomar responsabilidad, el estar conmigo misma internamente. Enfocándome en la alabanza, la gratitud, el amor y la unidad. Así que voy a enseñarles a ustedes cuatro facetas. Y pueden ahora cerrar sus ojos. Y yo los voy a guiar a través de estas facetas. Y piensen para sí. Estoy en casa. Tengo tiempo. Puedo realmente comenzar a tomar responsabilidad. Puedo comenzar a amarme a mí mismo. A expandir una experiencia de amor. Y dar ese amor a todos a mi alrededor. Porque esto pasará. Así que no pierdan el momento. Este es un momento muy importante. Este es el momento en que tú necesitas ir hacia adentro tú. Y sanar tu relación contigo mismo. Y como consecuencia con todos a tu alrededor. Así que cerremos los ojos. Y enfoquémonos. La primera faceta es alabanza al amor por este momento en su perfección. y cuando pienso esta faceta voy a gentilmente llevar mi atención al corazón. A ese lugar de paz de dicha y de inocencia que tenía cuando era niña. Alabanza al amor por este momento en su perfección. Y me estoy anclando profundamente en el corazón. Esperamos unos segundos. Alabanza al amor por este momento en su perfección. porque no hay nada que esté sucediendo en este momento. Solo tú y el silencio alabanza al amor por este momento en su perfección. Vamos respirando despacito y gentilmente y gentilmente nos vamos sumergiendo en el corazón como si estuviera sumergiéndome y buceando en un océano profundo. Alabanza al amor por este momento en su perfección. Alabanza al amor por este momento en su perfección. No lo esfuerzo solo gentilmente voy repitiendo esta faceta. Alabanza al amor por este momento en su perfección. Inhalamos gentilmente conectándonos con el corazón mi corazón que me conecta con toda la creación y no tiene límites porque es el hogar del amor. alabanza al amor por este momento en su perfección. no pienses sobre tus problemas y tus miedos solo sigue trayendo esto de vuelta a tu corazón. Alabanza al amor por este momento en su perfección. Sigue repitiéndote esta faceta para ti mismo. Alabanza al amor por este momento en su perfección. Ahora voy a cambiar la faceta. Gracias al amor por mi experiencia humana en su perfección. Y yo sé que en este momento tal vez no estés disfrutando tu experiencia humana. Pero todo aquello que sucede en nuestras vidas es una oportunidad para la evolución, para encontrar más amor, más unidad, más seguridad interna. Porque en realidad la única cosa que es real es aquello que es permanente gracias al amor por mi experiencia humana en su perfección. Sigue pensando esta faceta y sigue manteniendo la conexión con tu corazón gracias al amor por mi experiencia humana en su perfección. y ahora vamos a cambiar de faceta nuevamente. Una de las cosas más fundamentales para vivir sin miedo es la capacidad de amarse a uno mismo incondicionalmente con todas nuestras faltas y con todos nuestros juicios y evolucionar desde ese punto. Porque nuestra experiencia humana se trata de la evolución en este momento. Amor me crea en mi perfección. Soy la creación perfecta del amor en evolución. Amor me crea en mi perfección. mi perfección. Mi atención nuevamente es profundamente en el corazón. Es más allá de la mente y más allá de todas las críticas y la autoviolencia que me impongo sobre mí. Amor me crea en mi perfección. cuando aprendo a amarme a mí mismo incondicionalmente puedo amar a todos incondicionalmente también. Amor me crea en mi perfección. Atención en el corazón yendo profundo y más profundo dentro de este espacio. Amor me crea en mi perfección. Dentro de ese espacio de silencio solo observando los pensamientos observando la respiración repitiendo repitiendo la faceta amor me crea en mi perfección. No es necesario creerlo solo necesito enfocarme en mi corazón. Amor me crea en mi perfección. En mi perfección encontrando ese silencio esa paz ese amor que está profundo dentro de nosotros que disuelve todos los miedos todas las inseguridades todas las dudas y nos da el poder verdadero el poder del amor. Amor me crea en mi perfección. Amor me crea en mi perfección. Amor me crea en mi perfección. ahora vamos a quedarnos profundos en el corazón y vamos a imaginar toda esa energía moviéndose hacia afuera hacia el mundo y vamos a pensar OM unidad todo ese amor irradiando a través de nuestros corazones saliendo a toda la creación todo ese amor conectándonos a todos porque la verdad es que somos todos la creación perfecta del amor más allá de nuestras diferencias de nuestras creencias de nuestro estatus social de nuestro color de nuestras preferencias de nuestros privilegios somos todos una creación perfecta del amor OM OM unidad toda esa energía saliendo OM unidad toda esa confianza toda esa incondicionalidad nuestros deseos para el mundo para todos OM unidad unidad en la vibración del amor OM unidad a todo el planeta OM unidad OM unidad OM unidad unidad queremos sanar el planeta queremos experimentar el amor en todo porque es quienes somos en verdad solo tenemos que destruir un solo virus y ese virus se llama miedo tenemos que anclarnos en la confianza en la abundancia en el dar en la apreciación y transformarnos en las acciones del amor OM unidad OM unidad unidad en el amor a todos OM unidad toda esa energía viniendo desde adentro y saliendo hacia afuera OM unidad y la última faceta es lo que toda la humanidad tiene que tomar y nuevamente sale hacia afuera desde la abundancia interior OM responsabilidad yo soy eso porque no hay nada que no seamos somos todo y tenemos que generar ese amor en todo ya no puede culparse más tenemos que tomar responsabilidad por todo aquello que sucede en nuestro mundo OM responsabilidad yo soy eso yo soy eso responsabilidad yo soy eso y despacito abrimos los ojos muchísimas gracias por acompañarme estoy aquí en Uruguay en mi casa con mis maestros hermosos enfocados en la conciencia enfocados en el amor intentando elevar la conciencia para que podamos ir más allá de este virus de este virus que se llama miedo esto también pasará pero tenemos que cambiar todos nuestro foco así que la madre naturaleza nos ha dejado encerrados en nuestras casas así que aprovechemos al máximo esto e imaginen si nosotros podemos cambiar yo les prometo el mundo cambiará pero es mi propia responsabilidad es tu responsabilidad no podemos seguir culpando como si fuéramos niños pequeños a tomar responsabilidad y enfocarse en el amor Namaste y enfocarse en el amor y enfocarse en el amor y enfocarse en el amor 錠